Frenadeso Noticias 164 enfrentó al más poderoso imperio que la humanidad ha conocido. Pero esa lucha de enero del 64 es la concatenación de la lucha que nuestro pueblo emprende de forma consciente, organizada y desarrollada cuando se organiza la Federación de Estudiantes de Panamá, se desarrollan la lucha gloriosa de mayo del 58, la siembra de bandera de 3 y 28 de noviembre del 59, el glorioso alzamiento armado del Cerro Tute del 59, pero también la marcha del hambre y la desesperación, las huelgas cañeras y bananeras, el despertar consciente de un movimiento popular que propunda por justicia social plena soberanía nacional y autodeterminación. El 9 de enero y los días subsiguientes coronaron en el mundo una voz oprimida, una voz conculcada. fue la voz del pueblo panameño que le gritó al mundo, este es un Estado nacional, exigimos nuestra soberanía nacional y nuestra autodeterminación como pueblo. la oligarquía que desde 1903 entregó las áreas adyacentes al canal, la construcción del canal y la presencia militar norteamericana, incluyendo la intervención. cuando así los norteamericanos lo querían, fue el bando Vendepatria que hasta hoy nos gobierna. y nos gobierna bajo criterios de sometimiento frente a las necesidades fundamentales del desarrollo humano. Nos somete y nos excluye con una educación pública cada vez más deteriorada, el sistema de salud público, el agua potable, los medicamentos y atención que requiere el pueblo para su salud, con pensiones de hambre y en fin, con el robo de los impuestos que pagamos a nombre del supuesto desarrollo que nunca llega para la mayoría del pueblo. Si alguien tiene duda del poder originario de un pueblo, mire el 9 de enero, cuando nuestro pueblo desconoció a su gobierno, a los tratados firmados con el imperialismo y exigió lo que estaba negado en documentos escritos, eso es el poder originario y la unidad del pueblo, eso no lo dictan individuos o personas, eso no lo dictan sectores organizados, eso lo dictan las condiciones y la contradicción generadas en la lucha de clase entre los oprimidos y los opresores, entre la injusticia y la justicia reclamada, eso lo dicta la valentía de los pueblos y aquí estamos llamados la presente y futura generaciones para reivindicar las nuevas condiciones que el estado panameño debe darnos desde el punto de vista de la construcción democrática donde el pueblo participa, se organiza, se organiza, debate, construye ideas, planteamientos, pero además funda el nuevo estado a través del poder constituyente originario. y no esperemos que vayan los sabios declarados en la tierra ni nada parecido, los pueblos requieren sí organización y dirigentes capaces de poder tener la claridad de enfrentar los problemas, presentar propuestas y desarrollar la lucha como conducción necesaria de las masas, y a eso debemos apuntar. Si queremos cambiar la actual situación que vivimos, el actual modelo económico neoliberal, la exclusión de los jóvenes, la represión de las organizaciones estudiantiles, la represión contra las organizaciones de trabajadores del sector público y privado, si queremos acabar con el desabastecimiento del agua potable, con la corrupción, con los corruptos, si queremos vida digna y plena, si queremos desarrollo humano y si queremos soberanía total, entonces tenemos que luchar, luchar bajo las banderas de las organizaciones del movimiento popular, luchar en el terreno político electoral, luchar en las calles enfrentando el sistema, pero fundamentalmente luchar por movilizar a nuestro pueblo, por la toma de conciencia, por hacerle entender que es el sujeto histórico de la transformación, y allí nos hemos debatido los últimos 29 años de esta etapa de la lucha nacional. Hay quienes a lo largo de estos 29 años han pactado con el enemigo de clase y firmado desgracias para nuestro pueblo, reformas al Código de Trabajo, reformas a la Seguridad Social, reformas a los tributos de cara y de espalda a nuestro pueblo, y hay quienes se han levantado y dignificado en la lucha con el ejemplo de los mártires para enfrentar el problema. Y el poder originario ha actuado, actúa en medio de la reforma del Código de Trabajo, actúa en medio de la reforma del Seguro Social, actúa en medio de la venta de las tierras de Colón o de la ley Chorizo, porque nuestro pueblo se levanta y enfrenta a las estructuras de poder. Ahora falta levantar y enfrentar a la macroestructura, y para ello es necesario conducirnos por la senda de los mártires, ciertos, de Victoriano Lorenzo, de los patriotas, de los mártires y héroes de nuestro pueblo. Pero lo que tenemos que jugar hoy, con responsabilidad, el desarrollo de la posible liberación de nuestro pueblo, entonces hagamos lo que nos corresponde. Juguemos el papel llamado a jugar como organizaciones populares, pero también para enfrentar al sistema. Y ahí están los nuevos retos. Enfrentaremos en mayo de este año las próximas elecciones. El movimiento popular está llamado a organizarse y luchar desde el punto de vista electoral. El que quiera aportar, llegó el momento de hacerlo. Y es importante no seguir sembrando desesperanza, división en el seno de nuestro pueblo. La mejor forma de decir es hacer. Entonces, todo hombre y mujer de bien, organizado o no de nuestro pueblo, está llamado a hacer, a luchar, y que la unidad tan cacareada se construya en la acción, se construya haciendo y no diciendo. Porque muchos de los discursos terminan diciendo sin hacer o hacer a medias. Entonces, la sociedad no pertenece a todos. Todos tenemos capacidades, todos tenemos posibilidades de seguir desarrollando una estrategia de poder popular para llevar al pueblo a cristalizar lo que empezaron los mártires de enero, reivindicando toda nuestra historia, desde la colonia hasta ese corte histórico. Y después de allí, lo que corresponde al resto de las generaciones presentes y futuras, compañeros y compañeras. Por lo que, termino diciendo, este 9 de enero, al 55 aniversario de esa gesta patriótica, debemos reivindicarlo para hacer en un corto plazo lo que no hemos tenido capacidad de hacer en muchos años. Y es organizar, debatir, analizar, salir y enfrentar a los enemigos del pueblo para que nuestro pueblo pueda coronar finalmente una transformación del Estado y poder desarrollar las políticas públicas que requerimos para el desarrollo humano. Ahí están los retos, compañeros y compañeras. Y todo hombre y mujer de bien está llamado a luchar para que esto se pueda marginalizar. Muchas gracias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias.